¿Qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Aquí nos encontramos a las afueras del Estadio Morelos, usted puede ver ya es una fila muy grande esto para ingresar a lo que es el primer concierto del Halo Fest que lo va a hacer el Tri, usted puede observar desde temprana hora pues muchas personas ya han arribado a las afueras del Estadio Morelos. Vamos a comentarles el acceso es por la taquilla, bueno por la puerta del estacionamiento que se encuentra del lado de la estación de bomberos municipales. Esta calle que sube hacia lo que es el Cerro del Quinceo, usted puede ver en la fila, pues ya es algo considerable esta fila. Vamos a comentarles que pues desde muy temprana hora personas empezaron a arribar hacia este inmueble, hacia este coloso del Quinceo, esto para pues hacer fila y así no perderse este primer concierto del Halo Fest. Comentarles también que pues a pesar de que pues el clima está pues muy engañoso, comentarle que pues está prohibido las banderas, las sombrillas, encendedores, cinturones, cero alcohol. Incluso ya estando dentro si tienes aliento alcohólico también te negarán el paso, por ende te sacarán del estadio. Comentarles que hemos visto pues muchas personas pues prácticamente tomando a las afueras de este estadio en Morelos. Desconocemos si es que van a entrar a este concierto que va a dar el Tri, pero sin embargo hay mucha mucha gente pues tomando aquí en esta fila. Esto es por parte, ya les comento, enfrente de lo que es los bomberos municipales, justamente en el estacionamiento de ahí será el acceso. Vamos a caminar un poco hacia lo que es la taquilla exterior, donde se entregaron estos boletos para hacerles llegar pues otra imagen de lo que es este colorcito. Vemos mucha gente con camisas del Tri, bandas del Tri, usted puede ver, mucha gente viene con pues ese estilo rockero, botas, chamarras de pie, y usted puede ver. Amigo Charly, el concierto empieza a las 9 de la noche mi mai, pero ya hay mucha gente mira como puedes ver, ya hay mucha mucha gente pues formada. Comentarle también que pues mucha gente sigue preguntando de que si hay boletos en las taquillas, en las taquillas ya no hay boletos. Si, si hay reventa por parte de los que se encuentran justamente a las afueras del estadio, sin embargo, lo invitamos a que digan no a la reventa. Este es un concierto totalmente gratis por parte del gobierno del estado. Saludos Charly. Vemos, seguimos caminando hacia lo que es la taquilla exterior del estadio Morelos, justamente donde está el acceso VIP. Este, pues siguen, siguen la fila, usted puede ver, comentarle nuevamente, no encendedores, no banderas, no sombrillas, no armas de pulso cortante, cero alcohol. Pero seguimos viendo muchas personas con alcohol aquí, en esta fila, para ingresar al estadio Morelos, donde en punto de las 9 de la noche, se estará pues llevando a cabo. El primer concierto del Halo Fest, usted lo hará Alex Lora, el tri. Bien amigos, de la voz de Michoacán, pues esto es lo que se vive, previo a este primer concierto, quedará Alex Lora y el tri. Vemos, como les comento, es mucha gente, estilo rockero, es lo que se vive justamente. Aquí, a las afueras del estadio Morelos, estamos del lado del libramiento, justamente a las afueras de las taquillas, donde se entregaron los boletos. La fila, pues ya, la fila ya es considerable, bueno, ya estamos llegando casi a su fin, pero para Lora que es, pues sí, sí, ya está algo, pues larguita. Así es que, amigos de la voz de Michoacán, si usted ya viene para el estadio, tiene previsto venir al Halo Fest, pues ya, justamente hasta aquí está. La fila, usted puede ver, que siguen llegando, pues más personas a las afueras del estadio Morelos. Quiero comentarles que el tráfico, si bien no es pesado aún, ya lo que es la entrada a la quemada de este lado del libramiento, se encuentra una glorieta hechiza por elementos de tránsito estatal, esto para dirigir, pues, el tráfico. También hay un fuerte dispositivo de seguridad, tanto de elementos de tránsito como de la Guardia Civil, así como elementos de la Guardia Nacional. Los tránsitos se encuentran debajo de este puente, abanderando el tráfico para así evitar algún conflicto vial. Comentarles que también los estacionamientos están funcionando, así es que usted puede traer su vehículo. También hay muchas personas que la parte del estacionamiento VIP, lo que son los llanos, las áreas verdes, lo utilizan como estacionamiento. Pues esto es lo que se vive, amigos, de la voz de Michoacán. Esta es la previa, la previa al concierto, al primer concierto que se llevará a cabo aquí en el estadio en Morelos. ¿Qué hará Alex Lora y el tráfico? Comentarles que, nuevamente, repetirles, no sombrillas, no banderas, no encendedores, no alcohol. Incluso si tienen aliento alcohólico, se les negará el acceso. Usted podrá checar todas las medidas que se están realizando. Aquí, por parte de los elementos de seguridad, usted podrá encontrarlo en nuestro portal de internet. Ahí se podrá ver qué sí, qué no, cuáles son los accesos. Nosotros ya le hemos dicho que por la parte, la entrada al estacionamiento, por donde están los bomberos municipales, está ahí en la entrada. Amigos de la voz de Michoacán, usted ya vio, pues, la fila, esto para entrar a ver Alteri. Muchas personas, usted puede ver. Así es que, amigos de la voz de Michoacán, ya usted ya pudo ser testigo de la fila que hay. Así es que, yo les recomiendo que ya vengan a formarse para ingresar a ver a Alex Lora. Nosotros concluimos con esta transmisión. Estaremos llevando toda la cobertura de este primer concierto del Halo Fest. Si es que esté al pendiente de nuestras redes sociales de la voz de Michoacán. En unos momentos más, estaremos llevando otra transmisión completamente en vivo desde las afueras del Estadio Morelos. Yo les agradezco que tengan ustedes un muy buen día.